Muy buenas a todos, soy Stevendayer y hoy os traigo una partida de Modern Warfare 2 en el mapa de Rundown Pero la partida va a ser lo de menos chicos, porque hoy quería tratar algunos temas Que, sobre todo el de Black Ops 2, que quizás no ha quedado muy claro todo lo que ha acabado de pasar Como muchos sabréis, el juego se fastidió Ya, ni funciona en la consola, ni me lo traga, vamos, me dice que no me lo acepta Como si fuera un disco cualquiera que tú metes y te dice que no Lo mismo Entonces chicos, yo me he deshecho del Black Ops 2 Y no podía jugar ni zombies, ni multijugador, ni nada Porque es que directamente no me lo leía Así que una vez aclarado todo esto chicos, os agradezco todo el apoyo que me habéis dado Todos los consejos posibles para la próxima vez que pueda pasar algo parecido Y no sea un caso tan extremo que a las dos horas de que me esté pasando esto Se me acabe de fastidiar el CD y deje de servir Pero bueno, de todas formas, os lo agradezco de corazón Todos los consejos que me habéis dado Todas las ayudas y apoyos Y simplemente pues gracias, sois los mejores Entonces vamos a lo que algunos no acabáis de entender chicos Porque he visto comentarios y cosas que os pueden confundir Y es notable, quizás no me explique bien en su momento La cuestión Esta es la primera partida que subo de Modern Warfare 2 Y eso no quiere decir que no me queden vídeos de Black Ops 2 por colgar Quedan 2 por colgar chicos Quedan 2, el Road to Goal va a quedar inter... Digamos, no va a terminar Si queréis podría iniciar uno en Modern Warfare 2 o Black Ops 1 Pero yo creo que es tontería Porque os puedo traer los zombies de Black Ops 1 Que ya los tengo preparados Y os encantará Es una partida bastante divertida Y bastante notable Me jugué bastante bien esa vez También tengo preparado Battlefield 3 También tengo preparado alguna partida más de Modern Warfare 2 Más algún bonus Cosas de estas chicos Un bonus clip que os puede gustar Yo siempre busco que sean cosas dinámicas Y que sean partidas en las que Bueno, quizás no son resultados súper hiper mega voltados Pero sí que son partidas en las que Uno se lo puede pasar bien Y ese es el objetivo Entonces chicos Para concretar esta parte del vídeo Como veis estoy jugando en duelo por equipos En el mapa de Rundown Os hago una aclaración Porque me veréis ahora Que me estaré moviendo por toda esta zona Veréis que solo me muevo por la mitad del mapa Una mitad solo la tengo controlada Y ya está Porque en este modo de juego Lo que pasa es que es un duelo por equipos En guerra terrestre Y en guerra terrestre Los duelo por equipos duran Vamos, un santriamen 5 o 6 minutos Como mucho Porque ya sabéis que es 9 contra 9 Y etc, etc Entonces lo que estaba intentando sacar aquí Era el Harrier Pero el Harrier es una racha de 7 bajas Por si no lo sabéis Pero lo que os quería decir con esto chicos Es que como veis Estoy prácticamente apuntando siempre al mismo sitio Sé que van a aparecer por allí Siempre aparecen por allí Y una vez tengo el Harrier Ya sé que me lanzo un poco más Y empiezo a moverme Entonces No va a ser tan fácil la nuclear Para que lo sepáis Pero Lo que sobre todo os quería remarcar Es que Eso chicos Quedan dos vídeos Por colgar de Black Ops 2 Uno es El Vuestro reto 16 Y el otro es Vuestra clase Es mi clase 9 Yo lo que puedo seguir haciendo Si alguno tiene conocimientos de armas O os las puedo enseñar yo mismo Hacer alguna guía Alguna cosa de estas Para el francotirador Porque Curiosamente Modern Warfare 2 Es Para mi El juego que cuenta con mejores francotiradores Para Un tutorial O algunas pequeñas explicaciones O ayudas de como manejar el francotirador También cuenta con Los lanzagranadas Que No sé si algunos sabéis Acerca de ellos Pero son una auténtica pasada O sea No se puede hacer nada Contra un lanzagranada Si te lo encuentras de frente Si está bien equipado Así que yo os puedo enseñar A equiparlo Y a jugar bien con él Que seguro que Vamos Os sacáis las nucleares A pares Entonces chicos Lo dejo en vuestras manos Yo estaré atento a los comentarios Como siempre Y una vez Ya tenga más o menos claro Todo lo que queréis Lo traeré sin ningún problema Ya sabéis que A mi me gusta traer Lo que vosotros queréis ver Y ahora sobre todo Veréis lo que queréis ver Si algunos me pedíais zombies Lo veréis Seguramente voy a retomar Alguna cosilla de minecraft Ahora que ya no tengo El black ops 2 Para que a algunos Que les gustaba minecraft Pues también lo voy a retomar Sobre todo el happy land Que a mucha gente le encantaba Y sobre todo Mira Ahora he estado atentos Un poco al gameplay Que viene una parte Muy emocionante Creo que me quedan Tres para nuclear Vale chicos Y esto se va a poner Muy emocionante Porque me van a tirar Bueno Ya veréis Va a pasar un poco Una cosa Que te puede tocar el alma ¿No? ¿Veis? Tiran un harrier ¿Qué pasa con ese harrier? Los harriers tienen costumbre De vamos Eeeh Gerarse para mi ¿No? Digamos Solo me ven a mi Por así decirlo Entonces es una auténtica Eeeh Putada Lo diré así Que estuviera el harrier Y me tengo que esconder Aquí detrás de este edificio Lo petan rápido Por suerte el harrier Pero lo que veis Es que Me la juego mucho Porque veo que se acaba el tiempo Y si te asomas aquí Normalmente veis lo que pasa Mueres Aquí mueres al instante Si te asomas Porque hay francotiradores Ametralladoras ligeras Y es muy difícil Entonces lo que haré aquí es Bueno Acto de fe A ver si aparece alguien No aparece nadie Claro Ir así probando Y atentos al momento Vale chicos Aquí está el momento Aparece uno Aparece uno Si Bomba nuclear táctica Claro que si Racha de 25 bajas Recordad que aquí las bajas Cuentan con el apoyo aéreo Con las rachas de bajas Suman Para llegar a la bomba nuclear Que es una racha Que se pone desde el menú Así que bueno chicos Espero que os haya gustado La partida Que espero que os haya Entusiasmado este juego Que yo creo que es Un auténtico juegazo Y realmente Pues espero que Os gusten las partidas De Battlefield 3 De los zombies De Black Ops 1 De Modern Warfare 2 Y etc Que iré ya Vamos subiendo Todo lo que pueda De shooters Como ya sabéis Este canal Se dedica a los shooters Así que bueno chicos Gracias por todo el apoyo Como siempre Sois los mejores Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao